Para un medio almuerzo, no es un almuerzo de caché, sino un medio almuerzo de lo más barato. Para tres transportes o para una media nueve. Dos días de pasaje en el Transmilenio. Sería para fotocopias o para un desayuno. Fruta y agua. Para el desayuno. Para el transporte de un día y una empanada, una manteca y una gaseosa. Por 6.400 no creo que haya una empresa que preste el servicio de internet. ¿Qué sería de mala calidad? ¿Dónde hay esa oferta? 6.400 mensuales está bueno. Bueno, sería magnífico la verdad. Sería una opción muy buena para la gente que no tenga acceso al internet. ¿Existe en serio? El servicio de internet de 6.400 pesos el mes en Colombia sí existe. Gracias al plan Vive Digital, los habitantes de vivienda de interés prioritario contarán con esta tarifa durante dos años. Y así podrán conectarse al mundo de las oportunidades que ofrece internet. Hoy en Colombia, se vive digital.